El sector vecinos de Doña Carlota fue el ganador del primer premio del concurso de años viejos 2023 organizado por el municipio del Cantón Morona, haciéndose acreedores a 1.200 dólares. En segundo lugar, se ubicó el barrio Los Canelos, llevándose el premio de 1.000 dólares. Y en tercer lugar, el barrio La Loma, con un premio de 800 dólares. El director de Cultura, Deportes y Recreación, Tecnólogo Walter Prado, informó detalles del mismo. Quiero dar a conocer el resultado del concurso de años viejos realizado en el Cantón Morona. En primer lugar, hubo tres participantes. Fueron los barrios de La Loma, el barrio Los Canelos y el sector de Doña Carlota. Ellos fueron los tres participantes. El orden en el que quedaron fue el primer lugar para el sector de vecinos de Doña Carlota, que estuvo a cargo el señor Fabián Cosa. El segundo lugar corresponde al barrio Los Canelos. La señorita Adriana Jaramillo, que estuvo de responsable del barrio. Y en tercer lugar, el barrio La Loma, con el licenciado Braulio Jaramillo, que estaba a cargo de este sector. Darles a conocer también el premio, el premio económico que es para cada uno de ellos. Para el primer lugar son 1.200 dólares, para el segundo lugar 1.000 dólares y para el tercer lugar 800 dólares. Y los temas, por ejemplo, del sector de Doña Carlota. El sector, el tema es los viajes perfectos de Alí Babá. Ese fue el tema del sector de los vecinos de Doña Carlota. El tema de Los Canelos fue el nuevo mercado de Macas. Y el tema de La Loma, del barrio La Loma, es adivina, adivinador, con la empresa pública, quién será el ganador. Estos fueron los temas de los distintos barrios que se inscribieron. Expresó que el concurso de años viejos esta vez no tuvo muchos participantes, pero se respetó no disfrazándose como viudas para interrumpir el tráfico en las calles. Las inscripciones estaban abiertas a partir del 14 de diciembre, porque el 11 se aprobó por la sesión de consejo. Nosotros a los dos días ya empezamos, 13, 14, a difundir la publicidad, pero hubo poca acogida de la gente. Entonces, en los barrios, en los de años viejos, hubo tres inscritos. En el tema de pesebres, bueno, allí sí hubo más, hubo seis en la zona urbana, hubo dos en la parte rural, pero en líneas generales, o sea, salió súper bonito los eventos. Este año estaba con la expectativa de qué pasaría con las viudas, primer año sin viudas, y la verdad fue muy bonito, muy exitoso. La gente está muy de acuerdo. Nos ha felicitado muchas personas de que fue una buena decisión tomada del señor alcalde con respecto a las viudas. Y, como le digo, mi estimado Miguel, en líneas generales salió muy bien todos los eventos. Este nuevo año, 2024, se continuarán con las escuelas formativas en deportes y cultura, agregó el funcionario. Bueno, para este nuevo año tenemos previsto mantener lo que hemos construido en estos siete meses de administración. Vamos a mantenernos en el ámbito deportivo con las escuelas de fútbol. Aquí tenemos una en cada parroquia. Tenemos una escuela de básquet, se va a mantener. Vamos a incrementar escuelas de ecuavole. Ya tenemos una escuela de ecuavole en Macas, pero vamos a incrementar para las parroquias. Y también vamos a incrementar un profesor de tenis de campo. Ya, vamos a hacer en el polideportivo, abrir una escuelita de tenis. Vamos a abrir también bailoterapia. Vamos a poner la bailoterapia aquí en la ciudad. En el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, igual mantener las escuelas que tenemos como escuelas de música, de danza. Vamos a incrementar algunas escuelitas de danza también para todas las parroquias. Con respecto a lo de recreación, pues tenemos que hacer muchas actividades de aquí. Vamos a planificar para carnaval, para las fiestas de mayo, para agosto. En cada fecha que haya recreación, que haya campeonatos, que hayan torneos bien planificados junto con los barrios de Macas, con las parroquias, las comunidades, tenemos que ir planificando bien el trabajo de este nuevo año. Miguel Alfonso Parra, ¡exprésate! Morona Santiago.